¿Ustedes tienen un Android o un iPhone y todavía no tienen la aplicación de Juego Ponopono de Mabel Cats? Bueno, estoy tan contenta de poder ofrecerles algo que los ayude a soltar. ¿Vieron en esos momentos cuando quieren matar a alguien? Esos momentos que no es tan fácil soltar o decir gracias. Bueno, ahora pueden flash the problems. Sí, flash it por el toilet. También pueden mandarlo con el globito para arriba. Pueden borrarlo con el mar. El mar los acueda a soltar también, a borrar. Tenemos un borrador. Y por supuesto la flor de lis que ya sabemos que hace milagros, ¿sí? Entonces yo no sé qué están esperando. Porque la idea es soltar, pero también divertirnos, ¿sí? También poder reírnos un poquito de nuestros problemas. Así que los invito a jugar ahora, a soltar, a limpiar, a borrar nuestros problemas y a traer mucha más paz en nuestra vida. No se la pierdan. No se la pierdan. Follow the easiest way